¿Qué es la Secretaría de Educación Pública? Ya me comprometí a recibir la próxima semana, pero quieren seguir ahí molestando a la gente, pues es muy lamentable y espero que recapaciten y que no paguen esta situación los ciudadanos. ¿Cuál es el llamado directo que ustedes les hacen? Que haya razonabilidad, que haya buen juicio y que entiendan que esto depende de la federación, no del estado. En todo caso que vayan y tomen allá la Secretaría de Educación Pública en México. Gracias. 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 Gracias.